Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Mary Ampés y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino. Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias, mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi cuatro meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen. En un lapso de seis meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea seis veces. Estefán Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California. El hombre que se presenta ante Estefán Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo ocho condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Enseguida se muestra confiado con Estefán y relata despreocupadamente los horrores que cometió, que por desgracia no eran los primeros. Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. Nueve años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos. Hílena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene dos hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnel, con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de ocho años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo, con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. Harold Cartwright es abogado. Designado por el tribunal durante el juicio de Kempa, fue investigador de la defensa. Él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida. Sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso, como suele ocurrir entre hermanos. Nada que fuese más allá. Y su madre era una persona muy verbal. Nunca lo maltrató físicamente. Pero en su opinión, sí lo hizo verbalmente. La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5,5. Era una pistola muy elegante. La había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano en casa de mi primo. Y cuando volví, mi hermana estaba celosa. Mi hermana mayor. Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos. Era algo que yo tenía y ella no. Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo. Lo hice yo. Poco después de regresar del viaje, empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa. Cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo. Y me hizo mucho daño. Pero la pistola se rompió. El mecanismo interior ya no volvió a funcionar. Así que me fui a su habitación. Cogí una muñeca Barbie. Una muñeca muy bonita que tenía. La muñeca Barbie. Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras. Le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos. Y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas. Pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente, cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnel, vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse. A California. Solo tiene un objetivo en mente, reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción. Para empezar, yo no fui allí. Me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente. Había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación, esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que un día mató a su abuela, y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho, así que mató también a su abuelo. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años. Entonces, ni los médicos, ni las autoridades, detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones, diagnosticándole esquizofrenia paranoide. La costa opuesta de los Estados Unidos, Justis, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando. Es 25 de noviembre de 1996. Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad. Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época. Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia, comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda. Cuando entra en la habitación, Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer, Ruth, de 53 años. Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados. Sus rostros están totalmente desfigurados. Tres días después, el día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre, un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell, es detenido en Baton Rouge, Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía. El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes. Tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas. Y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando, así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo y sintiendo placer mientras lo hacía. ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente. ¿Estaba tumbado en el sofá? Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse, ¡pum! Le golpeé en la sien. Le dejé seco y como estaba inconsciente, pensé, ahora o nunca, porque si se levanta me va a matar. Así que le golpeé hasta que murió y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca. Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas. Estaba en la cocina y me tiró el café. Me puso perdido. Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca. Entonces, cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo. ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí. Me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase. ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos. No las he visto. Continúa. Bueno, el caso es que el café apestaba y me enfadé. Así que le di una patada. La derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell, lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento. Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo. ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...? En toda su vida. El joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se refiere a las misas negras, existen dos tipos que yo sepa. Uno de ellos, por supuesto, pertenece a la iglesia satánica, Anton Lavey, etc. Y el otro es un grupo menos organizado. No tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí. Pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes. En mi opinión, la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos. No se hacen sacrificios. Es una religión más dogmática que de fe. Mientras que la otra misa negra es más puritana. Cree en las viejas tradiciones, los sacrificios, rituales sangrientos y ese tipo de cosas. ¿Le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos. En los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián, al que llevan a los niños o niñas pequeños y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos, mantras y cosas por el estilo, así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc. Con el objeto de educarlos creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces? Debía tener seis años. Seis. No sólo introducen a Ferrell en rituales ocultistas, también le obligan a enfrentarse literalmente al horror. Es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta. El joven Ferrell pasa su adolescencia entre Ustis en Florida y Kentucky, el estado donde nació. Es en ese periodo donde su comportamiento empeora. Introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo con el fin de dominarlos y manipularlos. Empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano. ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? Básicamente, me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la universidad a estudiar psicología. A veces, asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental. Dietas bajas en proteínas, mantras, depravaciones sensoriales, cosas así. Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad. Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burgoire. Yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces. Solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado. Durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos. Hospital psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre. Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado. No dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre. Tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco. Recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pess y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pess no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía a Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj tengo tiempo al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen auto-stop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas en 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff en ese momento era agente de policía en Wilton Manor Florida en el condado de Browler y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado en aquella época tenía un aspecto completamente normal más bien sanote cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma sin embargo pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff pero justo a los 28 días Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped sonó el teléfono mi mujer me llamó y fui a cogerlo era Seifa me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo auto-stop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo auto-stop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seyfer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seyfer es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seyfer en octubre de 1973 en principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata latas de aluminio encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos la policía fue allí peinó el lugar y encontró los restos de dos personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seyfer que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seyfer y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seyfer utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seyfer evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua Más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa Esta es la casa en la que vivía Gerard Seyfer cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seyfer salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes Siempre contaba dos historias la primera era soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo la segunda era soy inocente jamás he matado a nadie soy un honrado policía y recuerdo un momento memorable esta frase me la dijo muy lentamente me miró a los ojos y me dijo tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie cuando le declararon culpable de los dos asesinatos Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver hablando con Seyfa de sus otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía cómo definir un asesinato si tienes a una víctima y ésta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo uno? y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seyfa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seyfa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre Se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años Cuando Estefan Burgoy le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seyfa lleva en la cárcel 18 años Jamás ha confesado oficialmente sus crímenes Desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable Cuando interrogo a Gerard Seyfa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seyfa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup creo que aquellas se llamaba Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaba vanagloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad Gerard? dicen que 34 son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas entonces le dije Ted soy el mejor ¿qué se le puede contestar a alguien así? ¿qué puedes decirle? no podía darle una respuesta racional porque si le decías Ted son todo mentiras él decía no, no lo sé y lo sabía porque él lo había vivido y yo no lo había vivido excepto por lo que se había escrito de mí y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa su declaración fue muy completa muy pormenorizada lo confesó todo se acordaba de todo sin embargo no profundizamos demasiado en ese primer interrogatorio tan solo pretendíamos averiguar las personas que admití haber matado y eso es lo que hicimos básicamente nos habló de las distintas chicas a las que había matado de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta que dura 3 días no deja de hablar de vuelta en Santa Cruz acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros sin que su voz transmita la más mínima emoción Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos pero después de 35 años pasados entre rejas una pregunta permanece en el aire válida para todos los otros casos de asesinos en serie Ed Kempa podría volver a matar cuando alguien ha hecho el tipo de cosas que Ed Kempa hizo a personas inocentes personas a las que no conocía a las que no había visto jamás simplemente extraños que se cruzaron en su vida no se puede dejar que una persona así salga de la cárcel porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder así que no no yo no quiero volver a ver a Kempa en la sociedad pese a haber participado en su defensa un día se presentará ante la comisión de valoración y dirá si pienso que estoy preparado para la libertad condicional yo rezo para que nadie se la conceda y no se la conceder ¿le hicieron participar en aquellos rituales? participé en un par de ellos en los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián al que llevan a los niños o niñas pequeños y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos mantras y cosas por el estilo así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo etcétera con el objeto de educarlos creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo y yo fui al menos a dos rituales de esos ¿y qué edad tenía entonces? debía tener seis años seis no sólo introducen a Ferrell en rituales ocultistas también le obligan a enfrentarse literalmente al horror es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta el joven Ferrell pasa su adolescencia entre Ustis en Florida y Kentucky el estado donde nació es en ese periodo donde su comportamiento empeora introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo con el fin de dominarlos y manipularlos empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano ¿cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? básicamente me encantaba la psicología solía ir a la biblioteca de la universidad a estudiar psicología a veces asistía a las conferencias que se daban allí intentaba comprender mejor la mente humana he empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental dietas bajas en proteínas mantras depravaciones sensoriales cosas así mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burgoire yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias patales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pes y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pes no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si en la casa entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente ¿estaba tumbado en el sofá? se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese tipo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seifa es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de 1973 en principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata latas de aluminio encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos la policía fue allí peinó el lugar y encontró los restos de dos personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seifa que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seifa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo la segunda era soy inocente jamás he matado a nadie soy un honrado policía y recuerdo un momento memorable esta frase me la dijo muy lentamente me miró a los ojos y me dijo tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie cuando le declararon culpable de los dos asesinatos Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver hablando con Seifa de sus otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y esta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo uno? y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años cuando Estefan Burgoa le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seifa lleva en la cárcel 2018 años jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable cuando interrogo a Gerard Seifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seifa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup creo que Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen autoestop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas en 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff en ese momento era agente de policía en Wilton Manor Florida en el condado de Browler y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado en aquella época tenía un aspecto completamente normal más bien sanote cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma sin embargo pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff pero justo a los 28 días Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped sonó el teléfono mi mujer me llamó y fui a cogerlo era Seifa me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo autoestop me paré me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo autoestop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seifer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seifer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seifer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco Casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz Un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Estefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles nueve años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gilena la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una verdad tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el de violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burgoire yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí como revertirla creo que aquellas se llamaba Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaban vanagloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad Gerard? dicen que 34 son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas entonces le dije Ted soy el mejor ¿qué se le puede contestar a alguien así? ¿qué puedes decirle? no podía darle una respuesta racional porque si le decías Ted son todo mentiras él decía no, no no sé y lo sabía porque él lo había vivido y yo no lo había vivido excepto por lo que se había escrito de mí y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seifa les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Marian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Stéphane Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stéphane Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Estefan Burguá yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ella intentó huir en aquel momento ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y he sentido con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizados basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnell vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North y se ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stéphane Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Stéphane y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles 9 años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gileda la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnell con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación suma a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos hospital psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí como revertir la situación todo depende de como miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese tipo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seifa es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de 1973 Eres hasta entonces sin resolver hablando con Seifa de esos otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y ésta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada son dos asesinatos o solo uno y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años cuando Estefan Burgoy le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seifa lleva en la cárcel 18 años jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable cuando interrogo a Gerard Seifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seifa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seifa que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seifa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente ¿estaba tumbado en el sofá? se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearla en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame que ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo autoestop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo autoestop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seyfer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Marian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida mata a 4 estudiantes utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen autostop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo solo en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quién pertenecía y resultó que era la de Gerard Seifa que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Brower situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seifa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía Stanford así que le dije voy a palo alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeando golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía no, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados da una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnell con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión sí lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el techo porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! para acabar de una vez la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión sí lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Helena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnell vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo autoestop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que unas chicas tan jóvenes estuviesen haciendo autoestop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seyfer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 19... el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación se apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación suma a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos hospital psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autoestop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autoestop para acudir a una clase de baile en San Francisco Casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz Un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese tipo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizados basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco Casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Estefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extra radio en expansión de Los Ángeles 9 años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero, California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnell vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Estefan Burguá yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos hospital psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias patadas Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí como revertirla creo que aquellas se llamaba Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stephen Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Stephen y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extra radio en expansión de Los Ángeles 9 años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gíleda la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá fui a cogerlo era Schaefer me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame ¿qué ha pasado? me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo auto-stop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo auto-stop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfer decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seyfer les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfer le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Marian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Bourgoire yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los estados unidos justis florida una ciudad situada al norte de orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los sueños exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pes y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pes no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía a Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen auto-stop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una verdad tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse Akan Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre 3 meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los 3 años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pess y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pess no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete rojo y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Helena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a california a california a california que no soporta que no soporta a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento, pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya luego decide abandonar la ciudad. Es el peor asesino en serie al que he entrevistado. Te miraba a los ojos y sabías que quería matarte. Cuando sonreía, veías la muerte en sus ojos. Era una mezcla, una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones. Era cruel e inhumano, un personaje frío y calculador. ¿De qué se le acusa? Me acusan de haber matado a 34 mujeres, pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres, ni la justicia, ni nadie más. Es una acusación falsa. ¿Y de qué le han reconocido culpable? Me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce. Aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen. Jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo, salvo el testimonio de la madre de una de ellas. Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes. Más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total, pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas. En 1972, Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida. Conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff. En ese momento era agente de policía en Wilton Manor, Florida, en el condado de Broward. Y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado. En aquella época tenía un aspecto completamente normal, más bien sanote. Cuando hablaba con la gente, se mostraba muy simpático. Incluso poseía un cierto carisma. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto. Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff. Parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff. Pero justo a los 28 días, Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior. Era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped. Sonó el teléfono, mi mujer me llamó y fui a cogerlo. Era Seifa. Me dijo, vas a ponerte muy furioso conmigo. He hecho una solemne estupidez. Y yo le respondí, cuéntame qué ha pasado. Me dijo la puerta del pasajero y él les decía, creo que la puerta está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos. Y cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla. Y cuando eso ocurría, me dijo, ya no tenían escapatoria. Quempa mató a las dos estudiantes apuñaladas, antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres, que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz, no sin antes violar sus cuerpos. Entre mayo del 72 y febrero del 73, Quempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco. Mata a cuatro estudiantes más, utilizando el mismo modus operandi. Las recoge mientras hacen auto-stop, las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos. Seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía. Sin embargo, un mes después, pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche. El viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde. Estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre, momento en el que me desperté. Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión. Entré en su dormitorio para hablar con ella. No quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte. Lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda. El niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo. Recuerdo que ella estaba leyendo un libro. Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo, Dios santo, no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche. Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar. Normalmente en circunstancias parecidas, yo hubiese dado media vuelta, le hubiese dicho, no, y me habría marchado. Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez. Pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar. Regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir. Permanecí tumbado unas tres o cuatro horas, hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana. Pasadas las cinco, volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo. Y luego la degollé. Después de matar a su madre, Kempa asesinó a la mejor amiga de esta, que trabajaba con ella en la Universidad de Santa Cruz. Luego decide abandonar la ciudad. Es el peor asesino en serie al que he entrevistado. Ser, cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas. Pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente, cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnel, vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse. A California. Solo tiene un objetivo en mente, reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción. Para empezar yo no fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación, esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que se había cargado a 36. Quería ser el mejor, le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34. Pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía. De manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo, no, solo he matado a 34. Pero yo nunca se lo decía. Me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra. Y yo, para pincharle, me volvía hacia él y le decía, soy el mejor, Ted. Van a electrocutarte y yo estaré aquí. Y seré el mejor, tal y como dicen. El número uno. El señor Stone tiene razón. El mejor de todos. Y tú no eres nadie. Eso le volvía loco. No es posible, decía. Entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía, lee esto. Soy una figura de culto. En primera página. De culto. Soy una figura de culto. No es posible. No puede ser. Aquello le corroía. Como todos los asesinos en serie, Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él. Mujeres jóvenes, más fáciles de atrapar. El 3 de diciembre de 1995, Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas. Estamos de nuevo en California, el fin de semana de Pascua de 1973. Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta. Sintiéndose acorralado y asustado, Kempa decide emprender la huida. Sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto. Tres días después, llega a Pueblo, una población del estado de Colorado. Agotado por el cansancio, detiene su coche en esta estación de servicio. Y caso rarísimo entre los asesinos en serie, decide entregarse. Intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz, para confesarle sus crímenes. Recibí la llamada hacia las 5 de la mañana. Me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo, Colorado. Admití haber matado a su madre y a otra mujer, además de todos los homicidios que estábamos investigando. Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa. Yo tenía una pistola de juguete. Mientras que él mantiene una relación íntima con su madre. Se le permitía dormir en la cama de su madre. O mejor dicho, durmió en la cama de su madre, hasta los 16 años. Cuando Estefan Burgoy le conoce, en noviembre de 1991, Gerard Schafer lleva en la cárcel 18 años. Jamás ha confesado oficialmente sus crímenes. Desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes, se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión. Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable. Cuando interrogo a Gerard Schafer y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia, decido adoptar una nueva estrategia, que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda, y especialmente del más célebre de todos ellos, Ted Bundy, que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida. De modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy, que yo sé que coinciden con los suyos propios. Y entonces podrán constatar cómo efectivamente Schafer, entre líneas, me confiesa sus crímenes. ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno, yo no diría invariablemente. Me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos, por así decirlo, que yo había empleado en los crímenes de Place y Yes Up. Creo que aquellas se llamaba Nod y Neisland. Me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado, que había violado sus cuerpos, que había vuelto y las había violado una vez más, y que las había decapitado. Como una especie de homenaje. Y yo pensé, sois unos cabrones por escribir algo así. Mirad a este tipo, que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces, cuando yo no he admitido absolutamente nada. Y encima se vanagloria de ello. Bueno, no se estaba ambaragloriando exactamente. En realidad era un homenaje. ¿Cuántas has matado en realidad, Gerard? Dicen que 34. ¿Son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas? Entonces le dije, Ted, soy el mejor. ¿Qué se le puede contestar a alguien así? ¿Qué puedes decirle? En seis meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea seis veces. Estefan Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California. El hombre que se presenta ante Estefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo 8 condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero, tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Nunca lo maltrató físicamente. Pero, en su opinión, sí lo hizo verbalmente. La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5,5. Era una pistola muy elegante. La había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano. En el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell, lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento. Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo. ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...? En toda su vida. El joven Rod es, en consecuencia, educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se... Lo que descubre le deja completamente helado. Después de llevarlas a la espesura del bosque, a la salida del pueblo, Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades, ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol. Acto seguido, Seifa les comenta que se va, que tiene que hacer un recado, pero que volverá a acabar el trabajo. Les comunica que las va a matar, pero que antes las torturará. Sin embargo, durante su ausencia, las dos jóvenes consiguen soltarse y huir. Las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa. Le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente. Pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes. Ya no recuerdo... Son las cuatro de la tarde del 7 de mayo de 1990. El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes. Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas. Y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando, así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo y sintiendo placer mientras lo hacía. ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente. ¿Estaba tumbado en el sofá? Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse, ¡pum! Le golpeé en la sien. Le dejé seco. Y como estaba inconsciente, pensé, ahora o nunca, porque si se levanta me va a matar. Así que le golpeé hasta que murió y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el techo porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca. Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer, que al comprender que va a agredirla, le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas. Estaba en la cocina y me tiró el café. Me puso perdido. Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca. Entonces, cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo. Ella intentó huir en aquel momento. Era un mensajero y él les decía, creo que la puerta está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla. Y cuando eso ocurría, me dijo, ya no tenían escapatoria. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después, formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte. Se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación. Esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que un día mató a su abuela. Y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho. Así que mató también a su abuelo. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años. Entonces ni los médicos ni las autoridades están reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones, diagnosticándole esquizofrenia paranoide. La costa opuesta de los Estados Unidos, Justis, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando. Es 25 de noviembre de 1996. Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad. Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época. Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia, comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda. Don Bush, Luisiana, e interrogado al día siguiente por la policía. El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes. Tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas. Y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando, así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo. No fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación, esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que un día mató a su abuela, y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho, así que mató también a su abuelo. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de cinco años. Entonces, ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero... Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse, ¡pum! Le golpeé en la sien. Le dejé seco. Y como estaba inconsciente, pensé, ahora o nunca, porque si se levanta me va a matar. Así que le golpeé hasta que murió, y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho, porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda, porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón, cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca. Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer, que al comprender que va a agredirla, le arroja una taza de café a la cara, antes de atacarle con todas sus fuerzas. Estaba en la cocina y me tiró el café. Me puso perdido. Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca. Entonces, cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo. ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí. Me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase. ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos. No las he visto. Continúa. Bueno, el caso es que el café apestaba y me enfadé. Así que le di una patada. La derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell, lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas. Vas a ponerte muy furioso conmigo. He hecho una solemne estupidez. Y yo le respondí, cuéntame qué ha pasado. Me dijo, ayer mientras estaba trabajando, vi a dos chicas, dos adolescentes, haciendo auto-stop. Me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que unas chicas tan jóvenes estuviesen haciendo auto-stop, los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles. Se echaron a reír y no me tomaron en serio, así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con él. Mientras que la otra misa negra es más puritana. Cree en las viejas tradiciones, los sacrificios, rituales sangrientos y ese tipo de cosas. ¿Le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos. en los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián, al que llevan a los niños o niñas pequeños y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos, mantras y cosas por el estilo, así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc. con el objeto de educarlos creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces? Debía tener seis años. Seis. No solo introducen a Ferrell en rituales ocultistas, también le obligan a enfrentarse literalmente al horror. Es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta. El joven Ferrell pasa su adolescencia entre Eustis en Florida y Kentucky, el estado donde nació. Es en ese periodo donde su comportamiento empeora. Introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo con el fin de dominarlos y manipularlos. Empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano. ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? Básicamente, me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la universidad a estudiar psicología. A veces asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental. Dietas bajas en proteínas, mantras, depravaciones sensoriales, cosas así. Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me viesen como una deidad. Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Estefan Burguá. Yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces. Solo quería robarle su coche. Y lo que recuerdo actualmente de aquello pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía. De manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34. Pero yo nunca se lo decía. Me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Post y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seifa les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autoestop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autoestop para acudir a una clase de baile en San Francisco casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera con sus 3 hijos Hildena la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño en las mismas circunstancias mientras hace autoestop para acudir a una clase de baile en San Francisco casi cuatro meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de seis meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea seis veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la universidad de Stanford un coche se detiene el hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino las dos estudiantes suben al Ford Galaxy nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde el 14 de septiembre del mismo año una joven de 15 años llamada Aikoku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco Casi 4 meses después el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz un mes más tarde el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen en un lapso de 6 meses Edmund Kempa el ogro de Santa Cruz golpea 6 veces Estefan Burgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente en una carrera de 30 años en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Estefan Burgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví terrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seifa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía Stanford así que le dije voy a palo alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugui era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero, California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell vierte en un auténtico calvario su madre Clarnell con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa las hermanas de Edmund que también lo maltratan tienen su propia habitación Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba donde yo dormía antes arriba yo tenía que bajar al sótano y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? voy a ir al infierno o voy a ir al cielo arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá fui a cogerlo era Schaefer me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo auto-stop me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica tan joven estuviesen haciendo auto-stop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seyfer Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado recogí a gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertirla creo que aquellas se llamaba y me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se van a gloria de ello en una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión 18 cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Stefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles nueve años después sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Hildedal la capital del estado es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas la familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad el joven Ed que tiene dos hermanas es el segundo hijo de la familia su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario su madre Clarnel con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina dirige todo nunca dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero, California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo golpeándolo golpeando mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen autoestop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una verdad tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta hombre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las audios están reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos como todos los asesinos en serie Gerard Seyfa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seyfa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa su declaración fue muy completa muy pormenorizada lo confesó todo se acordaba de todo sin embargo no profundizamos demasiado en ese primer interrogatorio tan solo pretendíamos averiguar las personas que admití haber matado y eso es lo que hicimos básicamente nos habló de las distintas chicas a las que había matado de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta que dura 3 días no deja de hablar de vuelta en Santa Cruz acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros sin que su voz transmita la más mínima emoción Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnell vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North nos ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo el 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Bacaville en California el hombre que se presenta ante Stephen Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2 metros 15 de altura con 43 años de edad lleva en prisión cumpliendo 8 condenas por asesinato sobre todo con las primeras dos chicas que asesiné cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock lo hice todo al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen fui torpe cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío lo he hecho no me lo puedo creer lo he hecho ahora tengo que matar a la otra enseguida se muestra confiado con Stephen y relata despreocupadamente los horrores que cometió que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III hablando con Seifa de sus otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y esta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo uno? y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años cuando Estefan Bourgoa le conoce en noviembre de 1991 Gerard Sheifa lleva en la cárcel 18 años jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable cuando interrogo a Gerard Sheifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Sheifa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup y una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese tipo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seifa es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de 1973 en principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Post y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugge viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa yo tenía una pistola de juguete mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas 3 o 4 horas hasta eso de las 4 o 5 de la mañana pasadas las 5 volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado ser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas pasan los meses y los años en Gilenad y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos actuamos con codicia y desesperación nos peleábamos constantemente había muchos roces y él no pudo soportarlo así que se libró de mí yo pertenecía a su antigua familia que había terminado en fracaso rechazado en todas partes sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos que viven en una apartada zona de California en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seyfa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seyfa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él 10 años más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía a Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar sin embargo el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta ya no se podía manipular la manilla y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugui era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas 3 o 4 horas hasta eso de las 4 o 5 de la mañana pasadas las 5 volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas en 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogí a gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pess y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pess no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaban maragloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad Gerard? dicen que 34 son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas entonces le dije Ted soy el mejor ¿qué se le puede contestar a alguien así? ¿qué puedes decirle? no podía darle una respuesta racional porque si le decías Ted son todo mentiras él decía no, no lo sé y lo sabía porque él lo había vivido y yo no lo había vivido excepto por lo que se había escrito de mí y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no, solo he matado a 34 pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Post y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta y cuando eso ocurría me dijo ya no tenían escapatoria Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi las recoge mientras hacen auto-stop las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche el viernes el viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión entré en su dormitorio para hablar con ella no quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda el niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo recuerdo que ella estaba leyendo un libro lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de cinco años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Eustis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad pasan los meses y los años en Jilena y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue pese a su aversión hacia los hombres su madre Clarnel vuelve a casarse Kempa que no soporta más a su madre decide escaparse a California solo tiene un objetivo en mente reunirse con su padre pero el joven Kempa sufrirá otra decepción para empezar yo no fui allí me dejaron allí me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades fuimos a las montañas y me dejaron allí tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Estefan Burguá yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene aún a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa y de qué le han reconocido culpable le han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo soldado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seifler que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Broward situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio Seifa evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en Florida y es condenado a cadena perpetua Más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo se he arreglado para encontrarme otra vez con ellas quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido después de arrestar a Seifa Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes lo que descubre le deja completamente helado después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seifa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol acto seguido Seifa les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Merian Pease y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford Un coche se detiene El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy Nunca se las vuelve a ver con vida Construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado Necesitaba su aprobación su reconocimiento Pero todos Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burgoire Así que le golpeé hasta que murió y entonces le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas Estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos No las he visto Continúa Bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar El vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación suma a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado Durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en Libertones diagnosticándole esquizofrenia paranoide La costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando Es 25 de noviembre de 1996 Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda Cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados Sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después el día de acción de Gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿Estaba sentado tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente ¿Estaba tumbado en el sofá? Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse pum le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿En el corazón? Cogí la palanca y pum ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca Nece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las audias reincidiendo más tarde o más temprano La personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide La costa opuesta de los Estados Unidos Justis, Florida una ciudad situada al norte de Orlando Es 25 de noviembre de 1996 Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda Cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿Estaba sentado tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡Bum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el techo porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿En el corazón? cogí la palanca y ¡Bum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza de un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa Como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi En los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco Recogí a gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie simplemente me divertía más tarde cuando empecé a matar gente lo utilizaba contra ellos un día un día en mayo de 1972 el 7 de mayo exactamente Kempa pasa a la acción aquel día dos estudiantes de 18 años Merian Pess y Anita Luchesa están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la universidad de Stanford Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche Pess no quería entrar en el coche la otra chica Anita Luchesa no era autoestopista la cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba en el cartel que llevaban ponía a Stanford así que le dije voy a Palo Alto puedo dejaros allí oh genial entra en el coche coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria dudando de si entrar o no enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar un adulto solo un coche coupé de dos puertas de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre en fin pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj ¿tengo tiempo? al hacer ese gesto la chica pensó ah este tío es un calzonazo es totalmente inofensivo y entró en el coche Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa cuando cogía a las autoestopistas montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía creo que la puerta está mal cerrada entonces alargaba el brazo abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar empezarás quedarte ahí hablando toda la noche era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la universidad de Santa Cruz luego decide abandonar la ciudad es el peor asesino en serie al que he entrevistado te miraba a los ojos y sabías que quería matarte cuando sonreía veías la muerte en sus ojos era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones era cruel e inhumano un personaje frío y calculador ¿de qué se le acusa? me acusan de haber matado a 34 mujeres pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más es una acusación falsa ¿y de qué le han reconocido culpable? me han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas en 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff en ese momento era agente de policía en Wilton Manor Florida en el condado de Brownwood y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado en aquella época tenía un aspecto completamente normal más bien sanote cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma sin embargo pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultó con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el 28 de noviembre un joven de 16 años Roderick Jackson Ferrell es detenido en Baton Rouge Luisiana e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra yo no les interesaba y no me querían ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado necesitaba su aprobación su reconocimiento pero todos ya nada ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Bourgoire yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces solo quería robarle su coche y lo que recuerdo actualmente de aquello la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria porque han pasado muchos años estaba drogado durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos Hospital Psiquiátrico de Atascadero California 1969 Edmund Kempa que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5 tiene ahora 21 años su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado el 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional los psiquiatras no obstante han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado no dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto pero si recomendaron que el contacto fuese mínimo de modo que si había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre tres meses más tarde la autoridad de la juventud de California que llevaba su caso tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento se le envió a vivir con su madre que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz el error tendría consecuencias fatales Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa como todos los asesinos en serie Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi en los tres años que tarda en confeccionarlo recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco recogía gente con mi coche era como un juego y me di cuenta de que algo y se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente ¿estaba tumbado en el sofá? se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación Ferrell apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios y llevarlas a su destino estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearla en la parte posterior del cráneo ella intentó huir en aquel momento ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana cree en las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese todo con exactitud todo lo que me describieron e interrogado al día siguiente por la policía el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente ¿estaba tumbado en el sofá? se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la palanca y ¡pum! ¿para acabar de una vez? la cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer que al comprender que va a agredirla le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas estaba en la cocina y me tiró el café me puso perdido luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿ella intentó huir en aquel momento? ella se agarraba a mí me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿y dónde la golpeaste primero? ¿en la parte posterior de la cabeza o en la cara? la golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos no las he visto continúa bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente la madre del joven Edmund lo humillaba constantemente es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra misa negra es más puritana creen las viejas tradiciones los sacrificios rituales sangrientos y ese tipo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizados basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más siempre contaba dos historias la primera era soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo la segunda era soy inocente jamás he matado a nadie soy un honrado policía y recuerdo un momento memorable esta frase me la dijo muy lentamente me miró a los ojos y me dijo tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie cuando le declararon culpable de los dos asesinatos Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver hablando con Seifa de esos otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y esta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada son dos asesinatos o solo uno y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años cuando Estefan Burgoy le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seifa lleva en la cárcel 18 años jamás jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable cuando interrogo a Gerard Seifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de celda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los... primera vez un acto irreparable en la época en que cometió el crimen Richard Verbrugui era inspector de policía especializado en casos criminales años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época esa diferenciación ¿por qué me mandan a mí al sótano? ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan pero ellas no Harold Cartwright es abogado designado por el tribunal durante el juicio de Kempa fue investigador de la defensa él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso como suele ocurrir entre hermanos nada que fuese más allá y su madre era una persona muy verbal nunca lo maltrató físicamente pero en su opinión si lo hizo verbalmente un juego y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo así que decidí intentar cambiar aquella situación hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino porque sabía que no iba a hacer nada malo y descubrí cómo revertir la situación todo depende de cómo miras si dices Dios mío están haciendo autoestop voy a acercarme a toda pastilla no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia pero si miras tu reloj y dices caray no sé si tengo tiempo y paras entonces piensan es un hombre de negocios vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche pero entonces no quería matar a nadie bueno el caso es que el café apestaba y me enfadé así que le di una patada la derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar el vampiro de Kentucky como ha sido apodado por los medios fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras tres años de espera en el corredor de la muerte se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino el comienzo de su desviación su madre Sondra Gibson tenía 17 años cuando nació Roderick era inmadura e inestable su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad en aquel momento nos separamos prácticamente no tuvo relación con su padre Rick vino a verle dos o tres veces y eso fue todo ¿dos o tres veces? ¿durante cuántos? en toda su vida el joven Rod es en consecuencia educado por sus abuelos un matrimonio muy religioso pero también como van a comprobar a continuación totalmente depravado habla usted de celebraciones de misas negras ¿puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurría? ¿cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿qué hacían? en lo que se refiere a las misas negras existen dos tipos que yo sepa uno de ellos por supuesto pertenece a la iglesia satánica Anton Lavey etcétera y el otro es un grupo menos organizado no tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes en mi opinión la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos no se hacen sacrificios es una religión más dogmática que de fe mientras que la otra pretendíamos averiguar las personas que admití haber matado y eso es lo que hicimos básicamente nos habló de las distintas chicas a las que había matado de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta que dura tres días no deja de hablar de vuelta en Santa Cruz acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros sin que su voz transmita la más mínima emoción Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos pero después de 35 años pasados entre rejas una pregunta permanece en el aire válida para todos los otros casos de asesinos en serie Ed Kempa podría volver a matar cuando alguien ha hecho el tipo de cosas que Ed Kempa hizo a personas inocentes personas a las que no conocía a las que no había visto jamás simplemente extraños que se cruzaron en su vida no se puede dejar que una persona así salga de la cárcel porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder así que no no yo no quiero volver a ver a Kempa en la sociedad pese haber participado en su defensa un día se presentará ante la comisión de valoración y dirá si pienso que estoy preparado para la libertad condicional yo rezo para que nadie se la conceda el tipo de cosas ¿le hicieron participar en aquellos rituales? participé en un par de ellos en los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián al que llevan a los niños o niñas pequeños y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos mantras y cosas por el estilo así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo etcétera con el objeto de educarlos creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo y yo fui al menos a dos rituales de esos ¿y qué edad tenía entonces? yo tenía una pistola de juguete era toda metálica del calibre 5.5 era una pistola muy elegante la había comprado en Nueva York estuve allí un verano en casa de mi primo y cuando volví mi hermana estaba celosa mi hermana mayor odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina interpuso entre nosotros dos era algo que yo tenía y ella no aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo pero no lo hizo lo hice yo poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad se puso furiosa cogió la pistola y yo le dije no la tires y me la lanzó a mí con mucha fuerza golpeó el suelo y mi dedo y me hizo mucho daño pero la pistola se rompió el mecanismo interior ya no volvió a funcionar así que me fui a su habitación cogí una muñeca Barbie una muñeca muy bonita que tenía la muñeca Barbie todas las niñas tienen una ¿verdad? tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto el joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió tres días antes tenía la palanca en la mano por si se abalanzaba sobre mí golpearle con todas mis fuerzas y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá así que empecé a golpearle y no paré porque seguía respirando así que seguí golpeándolo 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 y sintiendo placer mientras lo hacía ¿estaba sentado tumbado mientras eso sucedía? no, tumbado porque estaba inconsciente estaba tumbado en el sofá se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡pum! le golpeé en la sien le dejé seco y como estaba inconsciente pensé ahora o nunca porque si se levanta me va a matar así que le golpeé hasta que murió y entonces ¿le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? le golpeé una vez en el techo porque no dejaba de respirar así que le golpeé en el corazón ¿en el corazón? cogí la pata Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre Se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años Cuando Stefan Burgoy le conoce en noviembre de 1991 Gerard Sheifa lleva en la cárcel 18 años jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Stefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable Cuando interrogo a Gerard Sheifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Sheifa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup creo que aquellas se llamaban Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaban vanagloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad de casos criminales? años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa su abuela era una mujer muy fuerte se había enfadado mucho con su madre perdón con su abuela porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él mientras que a él le asignaban trabajos en su opinión más propios de una mujer nunca me dejaba salir por mi cuenta nunca me dejaba salir de la propiedad empecé a desarrollar fantasías contra ella la idea de asesinarla ya en aquella época tenía fantasías de decapitación esas fantasías ya estaban en mi cabeza así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó sabía que tendría problemas por lo que había hecho así que mató también a su abuelo tras matar a sus abuelos Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero California el 6 de diciembre de 1964 donde permanece durante más de 5 años entonces ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano la personalidad de Kempa es analizada pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide la costa opuesta de los Estados Unidos Justys, Florida una ciudad situada al norte de Orlando es 25 de noviembre de 1996 son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época por la línea de comunicación de la oficina del sheriff la línea 911 recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda cuando entra en la habitación Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf de 49 años de edad y de su mujer Ruth de 53 años comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados sus rostros están totalmente desfigurados tres días después el día de acción de gracias el de violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf el doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Burgoire les comunica que las va a matar pero que antes las torturará sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seifa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas Seifa es entonces detenido por su superior a renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seifa en octubre de 1973 en principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata latas de aluminio encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos la policía fue allí peinó el lugar y encontró los restos de dos personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seifa que ya estaba en prisión se procede entonces al registro del apartamento de Seifa y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad conservaba recuerdos de todas sus víctimas encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Brower situado un poco más al sur entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seifa utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place y a Georgia Jessup se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros